...está orientado en otros sectores. En muy simple, Conga, Las Bambas, Tía María, en un gobierno suyo, ¿van o no van? Proyectos mineros que se pretenden imponer a sangre y fuego, como ha ocurrido en los casos que usted ha mencionado, por lo menos en el caso de Conga y Tía María, no van. Definitivamente no hay condiciones, con muertos de por medio, de ninguna manera. Con empresas que además tienen antecedentes gravísimos de corrupción, que tienen antecedentes gravísimos de no respetar los derechos de sus trabajadores, no van. Hay otros proyectos mineros que están en curso y que tendrán que continuar, como es el caso de Las Bambas, como es el caso de Tintaya, y garantizaremos que continúen respetando las reglas de juego. Y si hay otros que se pueden dar también en condiciones de respeto a derechos, bienvenidos. Se lo preguntaba, señora Mendoza, porque hay 15 proyectos mineros retrasados, lo que ha implicado que el país deje de percibir 67 mil millones de dólares. Con eso, por ejemplo, se financian casi 7 años de pensión 65, uno de los programas sociales que incluye en su plan de gobierno, que quiere duplicar. Durante el primer año de su gobierno, usted propone que no sean 250 soles bimestrales, sino 500. ¿De dónde sacamos el dinero, entonces? Pero preguntémonos primero por qué esos proyectos mineros están detenidos. Y es sencillamente porque los precios de los minerales se han caído dramáticamente en el mercado internacional. Entonces, los inversionistas en este momento no necesariamente están interesados en sacar adelante esos proyectos. Probablemente en unos años más vuelvan a estarlo, pero no es el caso. Y precisamente es por eso que nosotros planteamos que no podemos seguir obsesionados con la minería y solamente con la minería. Que tenemos que hacer esfuerzos en promover otros sectores productivos que tienen enorme potencial. Por ejemplo. El agro, por ejemplo. El turismo, por ejemplo. No es posible que en nuestro país tengamos menos turistas que en Uruguay. Es inaudito. Teniendo un enorme patrimonio arqueológico, cultural, teniendo toda la potencialidad para hacer del turismo un motor de nuestro desarrollo, no lo estamos haciendo. No lo estamos impulsando lo suficientemente desde el Estado. Y nosotros queremos hacerlo. Porque lo que queremos es generar trabajo. Y son estos sectores precisamente los que más trabajo dan. Que en su plan de gobierno al año el Perú va a crecer 6%, a pesar de que todos los indicadores económicos indican que eso no va a ser así porque hay recesión de fuera que nos va a golpear. Pero ustedes plantean 6% y crear 300 mil empleos al año. ¿De dónde? ¿Dónde va a trabajar esta gente? Es que nosotros sí creemos que se puede crecer en un 6%, pero no así como estamos. Tenemos que replantear la manera como hemos estado creciendo. Hemos estado creciendo básicamente dependiendo de los precios de los minerales que ya hemos dicho, se han caído. Y eso no se va a revertir mañana ni pasado mañana. Nosotros planteamos otro tipo de crecimiento, promoviendo otros sectores, como el agro, otra vez, como el turismo, como las micro y pequeñas empresas, que son las que hoy generan cerca del 70% de los puestos de trabajo. O sea, ha dado el clavo, micro y pequeñas empresas. Ahí hay un problema porque usted plantea aumentar el salario mínimo a mil soles. Y a los que va a ahorcar no son a los grandes empresarios, sino a ese pequeño y mediano empresario que hace el esfuerzo por ser formal y usted le va a decir de pronto que tiene que pagar mil soles. Con los sobrecostos termina siendo mil cuatrocientos soles, más o menos lo que gasta por un trabajador. ¿Van a terminar votando gente? Es que vamos por partes. Primero, el aumento del sueldo mínimo no es una propuesta aislada. Está dentro de todo un paquete que incluye medidas reactivadoras, que incluye medidas de redistribución y que incluye medidas de diversificación. Y para las micro y pequeñas empresas lo que estamos planteando es, por ejemplo, facilitarles acceso a crédito barato. Constituir un fondo de 10 mil millones de soles para que puedan acceder a créditos no de 50, 60% como los que tienen ahora, sino con créditos con tasas de interés de cerca de 10% para que realmente puedan acceder a estos, ampliar, mejorar su negocio, su producción para generar más y mejor empleo. Ok, el salario mínimo en 126 mil soles solamente termina afectando a menos de 300 mil peruanos. Menos del 1% de la población es la que realmente se beneficia directamente del salario mínimo. ¿Le parece que sea, suena una medida populista, suena bien, pero no necesariamente es la más eficiente para ayudar a la formalización? Porque de cada 100 trabajadores, 80 son informales. Es que otra vez, no es una medida aislada. Y si beneficia a 300 mil peruanos, enhorabuena. Eso es lo que planteamos, porque con 750 soles, señores, no se puede vivir. Yo quisiera saber si alguien aquí puede vivir con 750. Es imposible. Es imposible. Es tiempo de recuperar, además, el atraso histórico que tenemos en los salarios. Hoy, el sueldo real, el poder adquisitivo con un sueldo mínimo, es el equivalente a la tercera parte de lo que se ganaba en los años 70. Entonces, nosotros planteamos recuperar ese atraso histórico con sueldos dignos. Pero, repito, no es una medida aislada. Para revertir el problema de informalidad, vamos a reactivar la economía, vamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, no solamente con crédito barato, sino también con programas de asistencia técnica, con centros de innovación tecnológica en cada región que puedan ayudar a darle valor agregado a su producción. Muy bien. Gracias, señora. Señor Antonio Muñoz, por favor.